Yo tengo 16 y practico desde los 8. Bien, ¿a dónde comenzaste acá a jugar? Aquí empecé a jugar a los 10. ¿En qué club? ¿Dónde estabas? En Catarina. Bien. En Catarina Stains Club con mi papá, que es mi profesor. Bueno, ¿y qué significa conseguir este apoyo, este respaldo ahora para tu carrera? Muy bueno, la verdad que agradezco mucho. ¿Ya tomaste la decisión de irte a vivir a Buenos Aires? Sí, sí, todo. ¿Cuándo va a ser esto? Y todavía no sé, no hemos hablado todavía bien. En los últimos carreros que estuviste trabajando en Mendoza, ¿no? ¿No sabiste canción a finales, tuviste la final? Sí, me he sentido muy bien jugando. Partidos muy difíciles. ¿Quién es tu profesor acá en Catarina? Mi papá, Ricardo Flores. Bien, ¿y allá en Buenos Aires vas a ir a pertenecer a algún club en particular? Sí, todavía no sé en cuál, pero yo creo que sí. Esa es la idea. Esa es la idea, sí. Bien. Ricardo, ¿ya se hizo algún contacto con la gente de Buenos Aires? Estamos en eso, para buscarle lo mejor para ella, porque ya que Udra y el señor, gracias al señor Luis Barrio Nuevo, estamos, bueno, encaminando bien, digamos, bien encaminando para que ella salga lo mejor posible. Vamos a buscar una academia de las mejores a nivel nacional y, bueno, esa es la idea. ¿Cómo van a ser con el tema de los estudios? Claro, sí, para continuar estudiando, porque esa es la realidad también, el estudio, lo hará de forma virtual, porque también está dentro de las posibilidades que se puedan dar. ¿Cómo fueron sus pasos en el inicio de volcarse por este deporte? Bueno, los primeros pasos han sido, o sea, yo como soy el papá y trabajo en el tenis, yo iba a trabajar y ella veía nunca, o sea, primero no le llamaba la atención, después un día me dice, papá, quiero iniciarme a jugar el tenis porque me gusta. Y bueno, así han sido los primeros pasos a los ocho años y hemos empezado despacito a jugar, a jugar, hasta que un día también en ciertos torneos contra varones, porque nenitas no había para que juegue ella, me dice, yo le quiero ganar tal persona. Y bueno, y así ha empezado el, digamos, el proceso ese de querer jugar para ganar. Bien, bueno, ahora han conseguido este respaldo, este apoyo importante, ¿han tenido otro tipo de apoyo, no sé, llámese Secretaría de Deportes o por parte de la Municipalidad a través de la Dirección de Deportes? La parte Secretaría de Deportes nos ha ayudado en la parte del seguimiento físico, en esa parte sí nos han ayudado. Este, y después parte de gente del gobierno también nos han facilitado los boletos, y bueno, y Udgra ha hecho la gran, digamos, la gran apuesta hacia nosotros porque sin ellos no nos podríamos haber.